Hace muchos, muchos años, hace más de 40 años, casi 50, un señor llamado Gaspar salía con una galera y un maletín negro a vender manteles. 12 manteles. 12 manteles tenía que vender todos los días. Un día se preguntó, qué aburrido mi trabajo, me siento aburrido, me hace sentir aburrido. Además de aburrirme, se me gasta en la suela de los zapatos. ¿Qué puedo hacer para cambiar esto? Pensó, pensó, pensó y decidió. ¿Y si salgo a caminar con mis manos? Sí, sí, con las manos en lugar de con los pies. ¿Quién podía decir algo de eso? Así que sí, lo decidió y dedicó el resto del tiempo, de todo su tiempo libre, inclusive en los feriados, a encerrarse en su altillo a practicar. Y practicaba, sí, había que practicar, porque había que llevar los 12 manteles, había que llevar la galera, había que sacarse la galera para saludar a la gente y había que llevar el maletín. Así que hizo eso, practicó, practicó, practicó y practicó hasta que le salió perfecto. Y al salirle perfecto, una mañana, ya súper decidido, sentado delante de su medialuda y su café con leche, desayunando, dijo, hoy es el día, hoy salgo caminando con mis manos. Y así lo hizo, abrió la puerta, salió y ahí estaba el mundo. Y dentro del mundo, a la primera que se encuentra, es a Doña Ramona, Doña Ramona la vecina barriendo la vereda. ¡Hola, Doña Ramona! ¿Cómo le va? ¿Cómo va su canario? Imaginen la cara de Doña Ramona, no lo podía creer. Bueno, pero a Gaspar no le importó, siguió su camino, dio vuelta a la esquina, tocó los primeros timbres, caminó, 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 caminó toda la mañana, caminó sobre sus manos toda la mañana y tocó todos los timbres, haciendo equilibrio para que no se le cayera ni el maletín ni los manteles, cada vez que tenía que tocar el timbre. Pero nadie lo quería recibir y no sabía por qué. Llegó un momento que se desanimó, se sentó y se empezó a preguntar, ¿qué puede pasar que no me quieran recibir? ¿Por qué no me compran ningún mantel cuando yo siempre, a esta altura del día, vendo? Dijo, no, no puede ser, no puede ser que sea porque voy caminando con las manos, si no le hago mal a nadie. No, no puede ser. Siguió caminando, decidió seguir caminando y seguir probando. La cosa es que estaba justo, justo en el medio de la ciudad. En el medio de la ciudad siempre hay una avenida grande y esta ciudad no era la excepción, una avenida inmensa. Y estaba lleno de gente porque era mediodía. Bueno, imaginemos, pobre Gaspar, toda la gente estaba extrañadísima, algunos lo tachaban de loco, otros decían que nada, que estaba haciendo cosas extrañas. La cosa es que toda la gente lo empezó a rodear, no lo dejaban cruzar la avenida. En la misma avenida se rodeó de gente, la gente evitaba que circularan los autos, se armó un caos, un terrible caos. Y al armarse un caos, ¿qué pasó? Vino la policía, sí, vino la policía. Y la policía rodeó, todos los policías rodearon a Gaspar y lo agarró uno de las rodillas. Y le preguntó, ¿qué está haciendo caminando sobre sus manos? ¿Qué tiene dentro de la valija? ¿Qué lleva en esos manteles? Él no llevaba nada, él llevaba los manteles para vender solamente. Pero no, nada, no pudo decir más nada. La policía agarró, se lo llevó adentro de un patrullero y con el patrullero se fueron a la primera comisaría más cercana del lugar. Y bueno, entre las fuerzas circuló el rumor del extraño caso de Gaspar, el sospechoso que camina sobre sus manos. Tanto es así, que todos los bancos de la ciudad fueron robados, porque claro, la policía estaba ocupada en ver qué hacía Gaspar. Estaban ahí, pasaron toda la tarde, dando vuelta alrededor de Gaspar a ver qué hacían. Gaspar en lugar de desanimarse estaba como extrañado, se preguntaba qué es lo que está pasando, hasta que decidió preguntarle en voz alta. Señor, señor oficial, ¿por qué no puedo caminar con mis manos en lugar de con mis pies? ¿Hay alguna ley que me lo prohíba? Bueno, y ahí se miraron todos los policías, porque ninguno de los policías recordaba una ley que dijera tal cosa. Y así fue como, extrañados, se empezaron a preguntar entre ellos. Comisario número uno, ¿usted sabe si hay alguna ley que prohíba que camine con sus manos? Comisario número dos, ¿hay alguna ley que prohíba que alguien camine con las manos? Comisario número tres, ¿hay alguna ley que impida que la gente camine sobre sus manos y los obligue a caminar sobre sus pies? Por más que buscaron, no. Y como no se acordaran, empezaron a buscar en todas las bibliotecas de la ciudad, buscaron en todas las bibliotecas, le preguntaron a todos los abogados, le preguntaron a todos los jueces, nadie sabía nada. No encontraron nunca una ley que prohibiera a alguien caminar con sus manos y obligarlo a caminar con los pies. Así que bueno, ¿qué tuvieron que hacer? Tuvieron que dejarlo libre, sí, dejarlo libre a Gaspar y Gaspar feliz. Feliz porque mientras él no molestara a nadie y no lastimara a nadie, nadie podía prohibirle caminar con sus manos ni obligarlo a andar con sus pies. Así que esa tarde se dedicó a tratar de vender el resto de sus doce manteles. Este cuento es de El Sabornemann. El Sabornemann este año se cumple en diez años de su fallecimiento y la homenajeamos de esta manera. Y no solamente la homenajeamos a ella, homenajeamos el día del libro. El día del libro y el día del autor a través de ella. Y no solamente homenajeamos este 23 de abril, esta fecha, este hecho, sino que además, de alguna manera, homenajeamos a la democracia. Este cuento forma parte de los 15 cuentos que componen la obra Un elefante ocupa mucho espacio, de Elsa. El libro fue publicado en 1975, en 1976 recibió un premio muy importante, uno de los más importantes de la literatura infantil juvenil. Y en 1977 el gobierno de facto lo prohíbe. Y no lo podíamos escuchar. Y nadie lo podía contar. Y hoy, para celebrar todas esas cosas, y para recordar a Elsa, desde la Biblioteca Nacional de Maestras y Maestros, le contamos el extraño caso de la UFAR. Y no lo podíamos escuchar. 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 Y no lo podíamos escuchar.